hola qué tal muy buenas tardes a todos ustedes mis amigos pues hoy les quiero mostrar otro pequeño vídeo de aquí de la ciudad de Tepic aquí estamos sobre esta altura del puente peatonal que cruza la avenida mexico hoy les quiero mostrar desde aquí arriba espero les guste amigos y mostrarles aunque sea una parte porque aún falta más de la ciudad esperamos un día subir al cerro de la cruz para de ahí mostrarles lo que se ve más un poco más de Tepic creo que volvieron a cerrar no pudimos ir hacia arriba espero les guste amigos espero que les muestro a ustedes no se olviden darle like y suscribirse a mi canal ya nosotras vayamos más adelante para seguirles mostrando un poco más de qué Gracias por ver el video. 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 Gracias.